hola pablo buen día bienvenido muchas gracias por invitarme pablo el hombre de miami podemos llamarte así y ahora el hombre de paraguay esa es la idea contame un poco a ver y la idea un poco fue buscar soluciones a clientes de todo tipo de ticket miami en su momento cuando yo arranqué era un ticket muy bajo 2008 yo era jefe de ventas de fortune acá en córdoba empecé a vender fuimos uno de los pioneros que vendimos miami y bueno hoy en encuentro en paraguay ese ticket de vuelta y bueno también estamos siendo un poco no sé si pionero pero si pionero con cierto tipo de producto que estamos manejando en paraguay de buena rentabilidad y tique accesible para el cordobés que no tiene hoy rentabilidad en dólares acá que tiene paraguay que todo el mundo mira asuncia paraguay tiene estabilidad económica tiene baja inflación tiene previsibilidad ganó santis ahora que es el mismo partido colorado que por cinco años tenemos la misma previsibilidad tiene un ambiente de negocio espectacular tiene una calidad humana admirable la gente en paraguay es muy muy amable y todos están pro hacer cosas vos vas a averiguar para comprar un auto y el que te vende el auto ya quiere hacer otra cosa con vos están todos pro negocio y me parece que hay un entorno mucho más parecido el de eeuu en reglas claras en impuestos bajos 10 por ciento de impuestos y eso me ayudó ya con la internalización que yo ya tenía de miami más la experiencia en loteos que tenemos acá en córdoba ahí se me juntaron las dos cosas en paraguay estamos haciendo loteos y vendiendo departamentos o sea que hoy estás en tres ejes miami paraguay y mantenés tus negocios en córdoba mantenemos en córdoba arranquemos miami como está hoy el mercado en miami miami está miami un mercado totalmente distinto a lo que está pasando en eeuu miami hoy tiene un tique bastante alto lo descubrieron los millonarios de nueva york y california y texas entonces ya miami hoy se está comportando con un mercado de luxury entonces quedó el tique bastante alto para el cliente que yo manejaba acá en córdoba tengo todavía los vip que le sigo vendiendo el año pasado le vendí a jorge messi así que tengo ese cliente y a luis suárez así que tengo tengo clientes bien top ahora para el tique de córdoba miami quedó muy alto quedó con muy bajo cap rey hoy europa tiene mejor cap rey que miami y bueno miami no 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 satisface la expectativa de lo que me piden mis inversores que es un 7 un 8 por ciento anual que en paraguay sí en paraguay enfocado en loteo paraguay tengo dos productos en la asunción estoy asociado con su colillo que es una de las familias más grandes de paraguay que que hace suba y un edificio que hoy a la tarde hacemos una charla y eso ellos venden departamento 28 metros 32 y 34 metros entonces es un producto que el paraguayo lo compra entonces yo a mi inversor argentino le doy un producto que tiene salida y liquidez porque el paraguayo el consumidor paraguayo lo compra y ahí es donde el inversor mío gana o sea alquila y tiene un 8% de rentabilidad asegurada y después en concepción tengo un loteo nuevo un desarrollo nuevo que estoy ahí con augusto garcía que mi socio ahí tenemos una ahí se va a instalar una pastera de 4.000 empleados que va a generar 40.000 puestos de trabajo donde no hay viviendas estamos haciendo ahora 250 viviendas en el loteo y vamos a atacar vamos a satisfacer la demanda de esa pastera que va a ser un vaca muerte en paraguay una inversión de 4 billones de dólares que se llama para hacer la pastera la pueden después google o sea que miami muy alto para el inversor tradicional que por ahí tiene un excedente en dólares y si mucho más accesible paraguay y paraguay tengo tickets de 31.900 dólares y en miami arrancó de 350 eso es el mercado hoy y acá seguimos con los loteos de clase media loteos abiertos accesibles con entrega de un millón y cuotas fija en pesos cómo ves cómo ves hoy hoy la realidad del mercado acá en córdoba y en argentina y en argentina lo veo muy volátil cada vez los a la gente cree que todavía los precios están en dólares y los precios siguen en pesos a un valor de dólar que cada vez menor creo que los valores en dólares están bajando y hoy el que tiene billete compra acá yo creo que argentina se va a recuperar en algún momento y bueno hay que ver si hoy es una oportunidad a lo mejor hasta de comprar y esperar pero lo que sí esto también yo lo analizo en paraguay son paraguay tengo que tener un producto que se lo pueda vender al paraguayo porque cuando argentina vuelva a estar bien no van a invertir tanto en paraguay entonces yo tengo que sacar a mi inversor que me puso la plata hoy en los próximos dos o tres años que va todavía le va a costar argentina recuperarse poder sacarlo con un consumidor paraguayo y que después quiera volverlo a poner acá o miami porque miami también se va a ajustar en miami hoy tengo data de mis administradores que están para la gente está pagando la renta con tarjetas de crédito o sea paraguay está crees construyendo clase media eeuu y argentina la está matando la clase media y para una economía la como 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 sería eso haber estado unido hoy se ha puesto muy caro para el para la clase media la clase media hoy el sueldo no se lo han aumentado y aumentaron los alquileres aumentaron los property tax aumentó el súper lo aumentaron los autos yo sé hace 14 años que estoy en miami conoce muy bien el mercado todas las crisis y todos los boom y tengo amigos tengo amigos que son clase media que hoy están con una cuota le subieron la tasa hoy en la fed tiene el 5 25 o sea hoy te conviene poner en la fed y no comprar un departamento un departamento te del 6 con todo con viento a favor que no se te rompa un aire entonces eso ha secado el mercado ha subido las tasas de préstamo la gente que tenía hipotecas variables a hoy no llega de miami tienen tres autos dos casi tienen cinco deudas totalmente y tienen el mismo sueldo viven así claro pero viven bien pero ahora se le mueve la tasa y pasa lo del 2008 en 2008 los drogaron con plata le subieron la tasa y se cayó el mercado fue la gran estafa de wall street al ciudadano americano yo empecé en el 2008 yo empecé con fortune en 2008 compramos departamento a 30 mil dólares que hoy valen 180 hay gente que perdió todo entonces paraguay no devaluó nunca paraguay tiene 10 por ciento de tasas en paraguay no te dan no te dan factura hasta para un chicle todo se factura en paraguay no no hay plata en negro todo es blanco porque para el 10 por ciento y si vos tenés una empresa desgravas todo todo desgravas entonces vos pediste que en todos lados andas con el root en todos lados pablo o sea hoy hoy un inversor y tomémosle medio 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 no 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 un inversor vip como como nombra estrellas pueden ingresar tranquilamente al mercado paraguayo cien por cien es más es tan bajo el ticket que en realidad vendemos de dos o tres departamentos a los tickets siempre las ventas son de siempre dos o tres que también te atomiza un poco el riesgo como y como y cómo es el proceso legal del ingreso de ese dinero para el proceso legal es primero que los documentos hoy existe la firma digital yo lo uso hace siete años en estado unido en marzo del 2019 yo empecé con la firma digital antes que nadie en córdoba tampoco lo comuniqué pero yo ya lo usaba y el tema del dinero se arma una empresa y se gira normalmente con estructuras hasta de estado unido de acá a paraguay directamente yo me ocupo de todo yo me ocupo de la post venta parte legal del pago y tengo oficina en córdoba o sea tengo presencia en córdoba y pueden acceder desde córdoba miami a córdoba y a paraguay o sea tenemos oficina acá y bueno yo hace 14 años que me dedico esto y me conocen tengo un buen nombre creo tenerlo que otro mercado emergente ves en la zona uruguay quedó con poco relegado uruguay quedó caro con poca renta como siempre chile está mal brasil ganó lula los brasileros están invadiendo paraguay otro tema de paraguay en un par de meses va a pasar categoría de inversión y va a ser la suiza de sudamérica otro mercado emergente que veo es europa lo que pasa que europa tiene la complicación del movimiento del dinero se hacienda ya te hace los impuestos y tenés que tener muy bien estructurado la parte impositiva para que en españa ganes plata pero es un lindo mercado también que estoy estoy investigando o sea todos los cañones a paraguay 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 es la vedette olimpia o cerro porteño no no psg y en córdoba que hacemos con el dinero córdoba estoy bueno tengo el loteo en el nizacate que pasa la autovía ahora que va para para el dique así que estamos armando un plan de 25 duplex con los últimos 25 lotes que me quedan se le trata de sacar rentabilidad y ver si agarramos el campo del lado porque se va a desarrollar mucho con autovía el plan es a ir tengo equipo acá no quiero dejar de hacer loteos gracias por venir pablo gracias por la invitación hermosa charla